Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Brandon Ortiz Sandoval, soy maestro en Cine de la Universidad Autónoma. Estoy muy contento por realizar ahora mi siguiente experiencia, gracias a Estudio en Australia, por ayudarme con mi proceso de bici y papeleo para seguir mis estudios y progresar más como persona. Muchas gracias a todos.